Hoy vamos a hablar de John Wick, el asesino más letal y elegante del cine de acción. Seguramente ya saben que John Wick tendrá una quinta parte, a pesar de que la cuarta entrega se suponía que era el final de la saga. ¿Qué significa esto? ¿Acaso John Wick es inmortal? ¿O es que los productores quieren exprimir al máximo esta franquicia? Bueno, básicamente de todo un poco, pero vayamos al meollo del asunto. Lo cierto es que John Wick no solo tendrá una quinta película que fue confirmada hace unos días, sino que también tendrá un videojuego, sí, otro videojuego. Por el momento es poco lo que sabemos de la quinta entrega, ya que obviamente esta noticia es muy nueva, de igual manera con el videojuego, salvo que anunciaron que sería un videojuego triple A. O sea, de esos videojuegos que tienen mucho marketing y son distribuidos por una empresa importante. No cabe duda que la franquicia John Wick tendrá tiempo para rato, ya que también se anunció hace meses una serie spin-off y una película spin-off. La serie se llamará The Continental y se centrará en el hotel que sirve de refugio y punto de encuentro para los asesinos del mundo de John Wick. La película spin-off se llamará Valerina y se enfocará en una joven asesina que busca venganza contra los responsables de la muerte de su familia. En base a lo anterior, podemos decir sin problema que John Wick se reúse a morir tanto en la ficción como en la realidad. Esto puede ser bueno como puede ser malo, y si tienen dudas pregúntenle a Marvel. Ya veremos qué excusa ponen para revivir a nuestro asesino favorito, y de qué trataría el videojuego. ¿Quién diría que una película de bajo presupuesto generaría toda una franquicia exitosa a nivel mundial? Y pensar que por poco y otro actor interpretaba el papel principal. En fin. ¡Verdad! Gracias por ver el video